Sí, nada más quiero responder una pregunta que hizo la compañera Ebe, Ebe Rivera, sobre el texto que leí hace un rato. Ella dice si hay alguna traducción sobre el texto que leí al principio. Ah, ok, ok, sí, adelante. Entonces ella pregunta si hay alguna traducción. La respuesta es que no hay una traducción. Bueno, no sé si, creo que Ebe estuviste en la primera sesión que hicimos y yo decía que mi apuesta es por crear materiales monolingües. Que como que, porque creo que ejercen cierta presión en la gente para leer lo que está en la lengua. Y no tenemos una traducción, pero sí quiero hacer una traducción porque como vamos a subir este video a YouTube, entonces quiero ponerle la traducción para que la gente entienda, ¿no? Pero el texto en sí no está traducido, fue escrito en Shrita y está así hasta el momento, ¿no? Bueno, por esa razón, porque los textos monolingües tienen más peso en la revitalización de la lengua. Muy bien, ese texto está muy excelente, Rayo, qué bueno que hiciste esa labor. No es lo mismo leerlo en español que ahorita, como dijo la muchacha o la chica que participó, que desde la lengua pues te llega más que si lo lees desde otra lengua que realmente muchos lo tenemos como segunda lengua o algunos somos bilingües en ambos, ¿verdad? Bueno, pues ojalá y ese texto, Rayo, lo puedas divulgar, digo, con las adecuaciones que consideres necesario. Es muy importante circularlo entre los jóvenes. Y respecto a tu texto, pues bueno, te lo voy a leer como el comentario, agradeciéndote porque pues bueno, para mí es importante que se expongan esos textos monolingües y poder leer el texto en la pantalla a mí me reta mucho más que tener como la traducción. Y concuerdo contigo que los textos monolingües pues también son un acto de resistencia y que a nosotros los no hablantes pues nos motiva. Porque bueno, en general, como decían, ¿no? Los libros de ya sea de poesía o de cuentos o etcétera que son bilingües siempre viene la traducción al lado del texto. Y eso pues bueno, yo que entiendo algunas palabras podría esforzarme a primero entender como la lengua original y ya después tal vez irme a la traducción. Pero que esté siempre automáticamente pues nos genera pereza mental y hacernos irnos directo a la traducción. Básicamente era eso. Y pues sí me gustaría mucho pues poder... O sea, digo, yo sé que Nelson está leyendo y no nos puede compartir el libro al mismo tiempo. Pero pues a mí me gustaría mientras vas leyendo estar viendo porque es mi única manera de aprender. Porque yo estoy en la Ciudad de México y no escucho. La lengua pues casi nunca, ¿no? Entonces el activar mi memoria visual pues a mí me ayuda mucho a aprender. Es todo. Gracias. Sí, gracias, Charlotte. Bueno, sí, sí. Eso lo dije en la primera sesión. Pero sí, el crear textos monolingües para mí es una postura política, ¿no? Como mencionas, como de resistencia. Y les comentaba también en esa sesión que no he participado en concursos de creación literaria porque prácticamente todos los concursos que hay piden textos en zapoteco con traducción al español. Entonces creo que por una parte terminan evaluando lo bien logrado que está el texto en español. Y hay pocos jurados que hablan la lengua en la que se escribe. Y por otra parte, pues lo que ya les decía hace un momento, ¿no? Cuando ves un texto que está escrito en zapoteco y español, generalmente el concepto que usa Charlotte me gusta de pereza mental. Porque generalmente, a mí mismo me pasa. He visto libros o escritos en zapoteco que tienen traducción al español. Entonces como que miro tantito lo que está escrito en zapoteco y me voy a lo que está escrito en español. Entonces, por eso tengo yo esa postura de crear textos monolingües, aunque también me limita para muchas cosas. Porque si escribiera textos bilingües podría acceder a ciertos premios, a ciertos concursos para promover esos textos, ¿no? Pero generalmente mi postura es que escribo para la gente que sabe hablar zapoteco y que quiere aprender a hablar zapoteco. Y pues bueno, quiero seguirlo haciendo monolingüe, aunque también hay una presión externa, una presión social, o sea, hacia uno como escritor, ¿no? Como que también de repente encuentras personas que quieren leer el texto y te piden una traducción porque no conocen el idioma original en el que fue escrito. Y la otra cosa que comentaba también la vez pasada es que generalmente la literatura, los concursos de literatura en lenguas indígenas siempre, como les dije, son bilingües, pero la literatura no funciona así. La literatura siempre, los escritores escriben su obra y si esta obra trasciende, hay alguien que los traduce. Casi en la literatura, casi ningún escritor, o creo que ninguno, ha escrito sus libros de manera bilingüe. Puede que exista alguno que hubiese hablado muy bien español e inglés y quiso escribir su obra en las dos lenguas, ¿no? Pero generalmente la literatura funciona así. Cuando la obra trasciende, se hace la traducción. Y finalmente también creo que cuando se hacen esos textos bilingües, también como que se pone a la lengua zapoteca o a la lengua indígena, en este caso, porque eso pasa con todas las lenguas indígenas, se le pone como en una categoría menor, creo. Creo que cuando hacemos eso, recurrimos a la lengua dominante para validar, para legitimar lo que está escrito en lengua indígena. Entonces, por eso tengo esa postura de crear textos monolingües, aunque también, como les comento, tengo esa presión de hacer traducciones, ¿no? Y pues bueno, ese sería mi comentario. Pues sí, le agradecemos los comentarios y yo creo que lo que nos acaba de comentar la compañera es lo primero que debemos de priorizar. Lamentablemente, como ya ha mencionado Raimundo, por ejemplo, ninguna editorial te va a aceptar una edición en monolingüe, ¿no? Y lo que se ha logrado con algunas editoriales que son independencias como Resistencia y otras editoriales es al menos que en la primera parte aparezca la obra total en la lengua y volteada o al revés, ¿no? Entonces, es lo que uno quisiera es que hubiera materiales como en español que tengan materiales sin traducción, ¿no? Traducen a las al menos 68 agrupaciones que hay en el país y 16 en Oaxaca, ¿no? O sea, ninguna se traduce a estas lenguas. O sea, te dan... Los periódicos escriben en español y, bueno, quien sabe leer español lo va a entender, quien no, pues... Ni modos, como dicen. Sí, es bien cierto que todos los concursos, pues, de alguna forma piden esta traducción, ¿no? Al español y... Y lo que me ha tocado revisar en esos textos justo ahorita ando en eso en revisar algunos textos de la variante Shiza es que se esmera mucho el hablante en mejorar la escritura en español más que en la lengua, ¿no? O incluso hay estrategias en que se piensan en español y se traducen de un método más directo, ¿no? Y eso, como les he dicho, es muy fácil determinarlo a través del conocimiento lingüístico de la lengua. Lamentablemente, como bien lo señala Raimundo, se precisa más en su traducción al español para que deje una buena impresión a los evaluadores, a los jueces o jurados, ¿no? Y realmente se olvida la lengua de la cual fue creada y se olvida esta parte de su semántica, de su pragmática, ¿no? Que tiene en la vida cotidiana de los pueblos. Y bueno, pues vamos a seguir resistiendo aunque como les digo, en un principio estos textos se habían escritos en Nidashiza, solo en Nidashiza, ¿no? Pero, pues, las editoriales, nadie se salva de eso. Todas las editoriales, instituciones quieren su correspondiente traducción al español. Algunos con algunas innovaciones, otras, por ejemplo, sobre todo en creación literaria de poesía, quieren la traducción en espejo, ¿no? Del lado izquierdo, la lengua, y del lado derecho, el español, ¿no? Ese es como el formato que siempre hemos visto. Aunque también ha habido intereses y más bien desde la convención, que el autor realmente, pues, pida eso, ¿no? Que ejerza sus derechos lingüísticos como este libro que es del finado Víctor de la Cruz, que es hablante de Yaza, es el que he visto que está totalmente en Yaza, no hay ni una traducción al español. Incluso tiene su audio en Yaza, ¿no? Y yo creo que Víctor, afinadamente, pues, solicitó sus derechos lingüísticos al Inali, porque es una edición del Inali. Este librito es gratuito, nadie se los puede vender. Bueno, en este caso es para esta variante de Yaza. Y este es el librito es porque justo esta persona ejerció su derecho lingüístico y, pues, bueno, no le quedó de otra la institución que aceptarla, ¿no? Porque si es una institución que debe garantizar los derechos, se tienen que hacer. Entonces, pero para el caso de que nosotros queramos que se publiquen en alguna editorial, recetario, lo que sea, yo creo que se tendría que negociar con ellos para que la publicación tenga o aparezca solo en la lengua. Aunque, pues, las editoriales necesitan de dónde sacar recursos y para ello mucha gente, como también se ha mencionado, pues, necesita esa parte del español para entender o saber qué es lo que realmente quiere decir esta, o qué es lo que está expresando el material. En Estroza decía algo muy importante, ¿no? El di Yaza llegó a, también a cultivar mucho el español en ese lado porque no tenía algunos términos, términos, por ejemplo, que al traducirlos al español quedaban más bonitos y, en fin, muchas expresiones de ese tipo. Y hay versiones o hay quien defiende la traducción o la forma bilingüe de los escritos cuando realmente debemos posicionar la forma monolingüe, como les digo. Cualquier concurso donde ustedes quieran participar siempre nos van a pedir la parte de la parte español y, al final, por ejemplo, hay textos que hemos evaluado en la lengua, la verdad, es muy pobre, es muy pobre la expresión y tiene más textos en español y más trabajado esta parte de esa versión. Lo que queremos es que, pues, bueno, a la próxima pidamos que quienes evalúen los textos sean los hablantes o variantes de estas lenguas para que realmente los jurados tengan una mejor comprensión de lo que se está creando. Y, bueno, este esfuerzo es para ustedes y también para nuestra gente. Yo también, de repente, cuando escribo, yo escribo para la gente que habla zapoteco, para la gente como lengua materna, pero igual pensando en un público externo que quiera aprenderlo como segunda lengua, pues, igual estamos tratando de aportar para ello.